El flamenco y la poesía como forma expresiva. El flamenco es una de las manifestaciones artísticas más destacadas y genuenas de Andalucía. Sin dejar a un lado la poesía, uno de los pilares que sostienen el flamenco. En este legado se ha plasmado la justificación de este humilde proyecto. Versos de un poeta en el desierto, donde se pretende mostrar al mundo la huella expresiva de unos versos hundidos con el flamenco más vanguardista, los cuales son el helardo de un sentimiento constante. Ven y vive el espectáculo y la experiencia. Soy la pureza convertida en letra, soy la expresión de madrugada.